Ok, ahora vamos a hacer la salsa de mostaza con champiñones para los que nos pidieron con el salmón, acá está el salmón pero para la casa que ahora quieren también nos la hacen con pollo Para empezar vamos a hacer el salmón y la sartén tiene que estar frita con un calor muy alto porque me gusta usar el aceite siempre frío en el momento que hago las frituras cuando ponemos aceite y el pescado con el pescado cuando lo preparen solo hay que realmente sellarlo y luego dejar que el aceite corra hacia abajo porque lo que quieren es nada más que se dore un poquito pero miren el doradito que sale ese dorado se va a reflejar cuando lo meta esto al horno ok, siempre la fuente tiene que tener aceite que estoy haciendo el pollo ok, la idea de freírlo antes de ponerlo en el horno es para que lo segue y quede el colorcito ese dorado para que se vea apetitoso todo ok, champiñones a la mostaza está muy sencillo los ingredientes son ajo ají colorado eh ginger necesitan también nata o whipped cream el heavy ok, aceite y por supuesto mostaza y por supuesto mostaza ah ingredientes cebolla y hongos o champiñones ya hemos precalentado la sartén ok, es una sartén alta ok, que va a retener mucho fuego y mucho calor y cuando lo precalientas tiene que estar bastante intenso porque otra vez el aceite tiene que jugar un papel en frío tiene que ser rápido empecemos ajo 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 colorado ok, dejan dorar la cebolla al punto que la cebolla tiene que ponerse un poquito blanca es el punto donde entra a ponerse en el momento más crujiente en lo que se quiere tener realmente en la cebolla al momento de marquizar que sea crujiente, no que sea aguada hongos ingrediente importantísimo ok el secreto de los hongos cuando se aderezan siempre es que uno debe dejar que los hongos boten su propia agua ok y si, usar mucho hongo muy importante champiñones hemos puesto los hongos a sazonar ahora el hongo ya esta sacando su propio liquido no y y y eso hace que que produzca un hervor dentro de la sartén cuando eso esta sucediendo y con la parte de abajo ven el liquido que ya ya esta saliendo del mismo hongo entonces mi secreto chino tequila tequila se le echa un poquito de tequila no mucho un shot de tequila voy a ponerle vestidito chino porque si no la gente aquí se moja ahora lo dejamos hervir ahí hasta que el alcohol se haya evaporado la idea es no que te emborraches sino de que quede el aroma del tequila dentro de dentro de los hongos si no tienes tequila aquí te vienen las opciones la receta original es con whisky lo puedes usar con coñac y te puede encantar con pij ahí tienes las opciones ya hemos logrado de que el licor se haya ido por lo menos unos 3 minutos 4 minutos y ya se fue todo el licor queda solo el aroma del tequila en la comida lo que vamos a hacer ahora yo voy a agregar la nata o el whipped cream tiene que ser heavy whipped cream ok más o menos una media tacita a una tacita de whipped cream no más no exageren tiene que estar aguadito eso porque aparte de la crema va a salir algo cremoso el ingrediente más importante es la mostaza entonces la mostaza más o menos para 6 personas son yo calculo 3 cucharadas es más o menos lo que entra y ahí tienen 3 cucharadas y un poquito más porque me encanta y otro poquito porque la mostaza nunca cansa ok ahora cual es el secreto para que la mostaza no le de una acidez intensa a lo que estas preparando pues para que la acidez no sea intensa lo que yo hago agarro de mi arbolito de naranja que tengo afuera un pedazo de naranja y le exprimo un poquito de naranja no mucho solo lo suficiente como para que le baje esa acidez a la mostaza y va a quedar créanme bien bien asentadito el sabor a mostaza el sabor a tequila lo que hace la naranja nada más es reducir la intensidad de la mostaza en el sabor de la crema ok sacamos del horno el pescado ahí es por el horno 20 minutos ok les voy a presentar ahora el plato de champiñones ya tenemos la crema hecha lo que hacen es agarran la crema ok hay dos maneras de servirlo una con la crema abajo primero haciendo una una pequeña mesa en el plato con mucho champiñón luego agarran el salmón que tanto me pidieron acá esta el salmón doradito si lo ven esta vez no esta dorado como en la otra fotografía pero esta gloseado porque le puse mantequilla para que sea agrociado y se pone el plato y listo plato para servir a ti el salmón el salmón e v el salmón y Gracias.